Gallego y Valencia se conocieron en 1986 mientras estudiaban en la Universidad de Antioquia en Medellín. En la Universidad, Gallego y Valencia hablaban como dos ancianas para divertir a sus compañeros de estudios. Produjeron una revista humorística llamada Frivolidad, que duró cinco ediciones y que se convertiría en un grupo teatral que incluía entre sus actos a Tola y Maruja. El dúo se hizo conocido en todo el país cuando apareció en el programa humorístico Sábados Felices, producido por Caracol TV. Tola y Maruja continuaron presentándose hasta 2002 pero, debido a diferencias internas, Gallego y Valencia se separaron en 2004. Gallego obtuvo los derechos de la marca de Tola y Maruja y siguió escribiendo no nos consta la columna de Tola y Maruja en El Espectador y dibujando una caricatura semanal con el seudónimo de Mico. En 2008, Luis Alberto Rojas reemplazó a Valencia en el papel de Maruja. Así, ambos personajes reaparecieron en teatro y en televisión desde entonces. Su sección de El Radar fue nominada para los Premios India Catalina, parte del Festival de Cine de Cartagena. Por Mejor Programa Periodístico y O.SIC, de Opinión, Luis Alberto Rojas posteriormente renunció a continuar con el personaje en marzo de 2011 para dedicarse a hacer humorismo por su cuenta. En la actualidad, el actor, director, dramaturgo y docente de Medellín John Jairo Cardona Pérez hace el papel de Maruja. Así el dúo sigue presentándose los miércoles en el programa periodístico El Radar. Programa de Caracol TV y Gallego continúa escribiendo la columna dominical No nos consta en el periódico El Espectador.